¡Suscríbete al canal! Y me da mayor gusto porque este programa, que aparentemente está hecho para los muchachos, realmente está hecho para los padres de familia y sobre todo para las madres de familia, porque quieran o no les gusten y no las que meten el orden en la casa, son las señoras. A nuestro presidente de la república, a nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador lo han criticado por la política de abrazos no galazos, es una metáfora. Pero el sentido serio de toda esta política de seguridad se resume en el programa, la construcción de la paz. Queremos construir la paz y no podemos sumarnos a la generación de violencia que traen quienes inflingen la ley. Un día como hoy inició esta administración y el principal compromiso es el respeto de la ley. El respeto de la ley de quienes vivan en Macuspana, el respeto de la ley de quienes lleguen a Macuspana y el respeto a la ley de quienes circulen por Macuspana. Y si no, ahí están las autoridades y las instancias correspondientes para aplicar exactamente la ley y sus sanciones convalidadas por la sociedad. Sin excepciones, sin exclusas, sin favoritismos y sin consignas. Esa es la generación que tenemos que formar. Pero lo que más quiero, lo que más anhelo, lo que más aspiro y donde pido la ayuda de ustedes, es enriquecer los valores de estos niños. Enriquecer el corazón de esos niños, porque de la magnitud de esa grandeza, será la grandeza que esperemos de Macuspana en los años futuros. Muchas felicidades, muchas gracias. Gobierno de Macuspana. Coincidir nos une.